Nos tememos el uno al otro. Amo nuestra vida juntos. Si quieren estar juntos, deberán hacer hasta lo imposible. Alguien está experimentando con inocentes. Y mucho más. Si haces esto, cruzarás una línea de la que jamás podrás regresar y entonces te perderé. La Bella y la Bestia, sábado a las 18, solo por Universal Channel. ¡Gracias!